¿Españante? Es puro padre Gracias 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 Mi hermano Digo Díaz Y mi amigo Daniel Tosca Perdón, nos falta algo diferenciado ¿Quién es el profesor que usted percusó? El profesor... la Roxana Villasecha La profesora Roxana Villasecha Muy importante, no se olvide nunca de eso No, 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 no Lo dijo, lo dijo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.